Bienvenidos al Poder de la Cadena, yo soy Roberto y hoy vamos a platicar sobre unos guantes que quiero mostrarles, son estos que tengo por aquí, son los Dainese Fogal especialmente diseñados para esos motociclistas exigentes que dominan las calles de la ciudad a diario. Antes de que comencemos a hablar a detalle sobre estos guantes es muy importante que tengamos siempre en mente que la comodidad cuando nos encontramos en la motocicleta es un punto muy importante, hay algunos motociclistas que creen que andar precisamente en las dos ruedas es sufrir muchos dicen si quieres andar cómodo súbete al carro a un taxi y punto, bueno es muy respetable la idea que tiene cada quien en el motociclismo pero seamos sinceros en la actualidad el motociclista puede andar en su moto perfectamente cómodo ya sea en la ciudad o en los viajes largos una vez dicho esto vamos a hacer un acercamiento y vamos a sacar estos guantes de su empaque estos son los guantes que quiero recomendarles son de la marca Dainese o Dainese como dicen muchos ya ustedes leanlo y pronúncelo como quieran este es el empaque original con el que la mayoría de los productos de esta marca vienen tengan mucho cuidado esta es una de las marcas de motociclismo más pirateada que existe en el mercado así es como la presentación debe ser en la parte trasera por supuesto la descripción detallada y el código por supuesto debe de empatar con lo que están pidiendo aquí dice claramente que son unos guantes unisexo de tipo fogal en mi caso la talla m también por aquí les dejo la tablita de las medidas de Dainese para que compren sus guantes adecuadamente recuerden que traer guantes de la medida que no son aparte de que es bastante incómodo puede terminar en un accidente ahora sí vamos a sacar los guantes de su empaque vamos a ponerlo por acá y estos son los guantes que Dainese está destinando para el motociclista que anda sobre las dos ruedas en el día a día vamos a sacarlos de este ganchito vamos a ver aquí tiene muchas bolsitas aquí por supuesto vamos a tener todas las instrucciones de cómo cuidar nuestros guantes las precauciones que debemos tener cómo lavarlos lo que les comentaba tal vez de lo de las tallas depende el modelo del guante viene en chino en italiano en inglés y en español además de esto viene su etiqueta donde podemos ver que es un artículo totalmente original con el holograma que tenemos por aquí y este es lo más importante es un código QR para su celular que en cuanto ustedes lo escanean les dice el número de artículo en la página de internet de Dainese y así se dan cuenta si les vendieron un producto original o uno pirata por supuesto este es un producto certificado para motociclismo no olviden hay muchos guantes muy buenos hay algunas personas que me dicen oye Roberto yo tengo unos guantes de mecánico que están mucho mejores que los que tú traes de motociclista pues puede ser puede que se vean más robustos pero no sabemos qué tan resistentes sean a la hora de caerse ahora sí vamos a ver los guantes este modelo fogal es muy gracioso miren si lo ven pareciera que es así un guante como de cocina pero al decir verdad tiene una certificación muy buena es protección del tipo 2 es decir no es un guante cualquiera aunque su aspecto lo hace ver muy liviano y muy sencillito vean nada más qué buen trabajo hizo de Dainese en este modelo aquí tenemos la malla por donde nuestros dedos van a respirar en el caso de este modelo que yo escogí es un amarillo o verde fluorescente no sé qué color sea si amarillo o verde dejémoslo en fluorescente con unos detalles bastante coquetos de la marca aquí vemos su logotipo también en la parte donde se ajusta a nuestra muñeca tiene el logotipo de Dainese en goma con un velcro también de excelente calidad y bueno sus detallitos para que sepamos que es italiano Dainese describe este guante como un guante perfecto para los desplazamientos urbanos cotidianos con la máxima ventilación para compensar temperaturas agobiadoras y garantizar la seguridad por supuesto certificada para el motociclismo en sus materiales podemos ver que en efecto la palma está reforzada y tiene un tejido de malla en todo el guante esto es para que siempre estemos frescos en la ciudad aunque la apariencia del guante pareciera ser algo así como pachoncita así como para que te los pongas en cuando hace frío al decir verdad no son guantes muy muy ventilados así que no se dejen engañar por esa forma pachoncita que tiene de guante de cocina no se lo pongan si hace frío estos guantes son enteramente para climas que son calurosos en donde sus manos necesitan máxima ventilación otras características que tienen estos guantes fogal es que tienen unos insertos reflejantes para la oscuridad aquí tienen los insertos que te hacen totalmente visible en la noche además de un smart touch en el dedo índice aquí lo podemos ver que se ve como si fuera pielesita pero esto es para controlar tu celular de forma cómoda sin que te tengas que quitar los guantes en la mayoría de los guantes esto se lo ponen en el pulgar y en el índice en este caso no solamente lo tenemos en el dedo índice por supuesto de ambas manos algo curioso de este modelo dinís fogal es el protector que tiene para los nudillos vean se ve muy suavecito y de hecho se ve que es algo como muy planito pero vean cómo queda cuando ya vistes el guante así es como se ven ya toma forma exactamente con nuestros nudillos y la protección al decir verdad es ideal justamente lo necesario por si tenemos una caída en la ciudad cuando me refiero a que son guantes para ciudad es decir uso urbano tengan en cuenta que esto quiere decir que nos movemos a velocidades no mayores a 80 kilómetros si esa es la velocidad que los fabricantes estiman cuando denominan sus guantes para uso urbano no más de 80 kilómetros si pasas de esa velocidad posiblemente el guante si te proteja porque es un guante bueno certificado pero es muy probable que ya demasiada fricción si al alcance a dañar la palma reforzada que aunque es de piel de gamusa amica de todos modos esto si puede verse comprometido a altas velocidades así que tengan en cuenta si ustedes son motociclistas que no respetan la velocidad cuando andan en la ciudad y andan volando así realmente volando entre las cuadras pues entonces opten por otro tipo de guantes caso contrario vistan con toda seguridad este modelo Dainese Fogal el diseño de este guante ya viene precurvado en los dedos desde fábrica quiere decir que el guante ya viene listo para que tenga esa forma cuando viene recargado en el manillar y no te canses su correa de ajuste es bastante buena y acompaña aquí un material de neopreno esto para hacer una elasticidad que siempre esté acorde al tamaño de tu muñeca estos guantes son de un precio bastante accesible respecto a su competencia teniendo en cuenta que es una marca premium por supuesto los acabados el tejido los materiales que tiene este guante son de primera calidad su precio oscila entre 1200 a 1700 pesos por supuesto dependiendo de donde lo compras yo te recomiendo que siempre busques distribuidores autorizados de Dainese son los que mejor precio te van a dar y sobre todo vas a comprar un artículo original pues como les dije al principio de este vídeo por desgracia Dainese es una de las marcas más pirateadas que existen y aunque la piratería asemeja mucho los guantes para nada alcanza el nivel de los materiales que son los que a final de cuentas nos brindan la protección a la hora de tener un accidente si viven en la ciudad de méxico el distribuidor oficial es dlg motoart les dejo un link por aquí abajito para que puedan adquirirlo con toda confianza estos fueron los guantes Dainese Fogal un modelo unisex diseñado para el motociclista urbano del día a día úsenlos ya verán que no se van a arrepentir de esta compra espero que esta recomendación les sea de toda utilidad y yo como siempre agradezco el tiempo que se toman por ver mis vídeos y recuerden que estamos en contacto por ver mis vídeos